¿Cuáles son las propuestas y qué es lo que quiere decir en este momento? Bueno, propuestas tenemos, ya han estado hablando del tema salud, el tema vivienda, creo los otros chicos, está el tema cultura, que es amplio. Pero antes que eso, quiero yo, más que nada, que después de hablar Nico, aclarar una situación para darle tranquilidad a la gente de Vicuña Maquena. Tanto a los empleados municipales como a los familiares de ellos, como a la gente que concurre a los talleres, en el tema cultura, los chicos que van a deporte, todo. Porque se ha hecho una fábrica de rumores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en los talleres han ido gente, porque vio que, viste, que se escapan las... y les han dicho que si este equipo llega a ganar las elecciones, eso desaparece. En los empleados municipales, que nosotros vamos a despedir gente y vamos a poner la gente nuestra. En el hospital lo mismo. Y nosotros nada de eso, de reducir trabajo, de cerrar los talleres. No, la meta nuestra, nosotros somos justicialistas. Nosotros no estamos en esa. Nosotros estamos para todo eso ampliarlo al máximo hasta que todo lo más que se pueda, traer todo lo más que se pueda de la nación, de la provincia, donde venga a gestionar y por medios propios crear todo lo que se pueda. Es decir, Sabino, perdón, me estás diciendo que quiere de alguna manera mantener lo que está hecho y no... Y agrandarlo, ampliarlo. Y estimar los rumores que se dice que si entra este equipo va a desaparecer. Exactamente. Igual que hablan también la otra rumor de que nosotros las cloacas no las seguiríamos. No, nosotros no somos de eso. De destruir lo que hizo otro. La mentalidad nuestra es ampliarla, mejorarla si se puede, pero seguir con todo lo que están haciendo. Darle garantía y garantía a los puestos de trabajo. Acá se habla de la reducción de puestos políticos. Sí, sí, sí. Son costosos para la municipalidad. Eso es una cosa. Pero de que nosotros vayamos a despedir o vayamos a cerrar los talleres culturales, no. Es ampliar más trabajo, más salud, más vivienda, más cultura, que eso es lo que nos hace falta acá. Salud y cultura, porque a los chicos no tenemos dónde, para la cantidad de chicos que hay, dónde contenerlos con deporte, aunque sea enseñarles a jugar la bolita, un ejemplo. Así que hay un montón de rumores, por eso yo quiero hablar esto, me interesó más que la propuesta, esto yo me he salido del compromiso que tenemos en el grupo, que tenemos que tratar de no agredir, de que sea una campaña limpia, sana. Como es hasta el momento. Hasta ahora, sí, que no tenemos problema nosotros. Entonces, por eso quiero aclarar esto, llevarle tranquilidad a todos. Nosotros, si llegamos a ser gobierno, vamos a ser gobierno para todo. Si se hace en casa, habrá casas para la gente, que hay muy, mucha gente que no tiene los medios para hacerse una caseta, ni para comprar un terreno. Vamos a estar trabajando en eso. Nosotros venimos a trabajar por Maquena, ninguno somos políticos. El más veterano soy yo y soy el menos preparado para esto. Después hay una juventud maravillosa que me llena de orgullo estar al lado de ellos. Está bien, pero está trabajando como consejera hace muchos años y por lo pronto conoce... Conocemos el movimiento. El movimiento, el manejo, todo lo que son... Y gracias a Dios no los pueden decir de que nosotros los opusimos a la sobra, a la compra de cualquier bien para la municipalidad. Nosotros sí los opusimos de que las obras hay que cobrárselas al vecino cuando están realizadas como lo están haciendo en todos los pueblos vecinos. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Lo podemos hacer. Nico, un poco lo que decía Sabino recién, bueno, vos como joven también sabemos que de alguna manera te ha interesado hace mucho tiempo sobre este tema de la política. Bueno, hoy ya integrando esta lista del Partido Justicialista. Sí, Roque, yo comencé en las elecciones pasadas con Bruno, también de concejal, en donde me interesó y arranqué porque me interesa lo que es el tema de ayudar al vecino y lamentablemente la única forma que tenemos de ayudar al vecino nosotros es con ideas porque no tenemos otro material, otra forma de ayudar, ¿no es cierto? y con respeto a lo que dice Vasco de ese tema de los agravios que hay en el sentido de perjudicar nuestra imagen política para las elecciones nosotros tenemos un sinnúmero de ideas de propuestas que más que propuestas son decisiones que como dice Daniel nos vamos a tomar con la gente máquina y que queremos llevar adelante si el 14 de junio la gente nos vota, ¿no es cierto? Bueno, una de las propuestas que queremos hacer para la población de Maquena son cooperativas de trabajo, ¿no es cierto? que es aumentar por ahí el personal encargado de llevar adelante lo que es las obras públicas. A través de cooperativas nosotros podemos formar con un líder, ¿no es cierto? que sea la cabeza, que sea el organizador y gente que esté disponible, dispuesta, que esté desocupada del Maquena, que se anote y bueno, y trabajar por ejemplo en el tema de la fábrica que pretendemos traer que te lo presta la provincia de adoquinado porque necesitamos gente para lo que es el armado de los adoquines y el ensamblado en las calles, ¿no es cierto? Estamos hablando de proyectos de adoquinado en las calles aquí en Maquena. Claro, eso lo pretendemos hacer con cooperativa de trabajo debido a que los empleados municipales ya están abocados cada uno a su función, ¿no es cierto? Es como que no los podemos usar en otras cosas. Entonces ellos ya están en el tema municipio y nosotros queremos tomar gente que se ocupa de Maquena que necesite trabajo y hacer cooperativa de trabajo para realizar, por ejemplo, es un ejemplo el adoquinado. O sea, lo pretendemos hacer el adoquinado pero es un ejemplo, podemos hacer vivienda, todas esas cosas. Con esto estamos hablando de que se ahorrarían también seguramente hora extra, ¿no? Sí, o el costo del mismo. No, las horas extras las vamos a seguir manteniendo, nada más que vamos a reducirlas y subirle el básico para que corren lo mismo y trabajen menos. Es la idea porque Daniel, como le explicó a la gente municipal en la reunión que tuvimos, es inhumano trabajar tantas horas y no poder disfrutar de nada, ¿no es cierto? Porque vivís trabajando, trabajando, trabajando. Entonces Daniel, los chicos, con toda la razón del mundo, dijeron que ellos se sentían con la necesidad de hacer muchas horas extras. Nosotros también lo comprendimos pero Daniel dijo que era inhumano, que era inhumano, que había que respetar el estatuto que eran 120 horas extras y nosotros, la idea nuestra no es que gane el menos, sino subirle el básico y bajarle la cantidad de horas trabajadas, ¿no es cierto? Eso se puede hacer, estamos todos, estamos desde hace más de un año estamos realizando, estamos viendo números, lo que es número, lo que es centro en la municipalidad porque Daniel está en ese tema, tiene conocimiento y también tenemos, vamos a hacer dentro del municipio una oficina de empleo municipal que se va a llamar, que bueno, que toda la gente que también que necesite empleo pueda hacer beneficio con planes nacionales o provinciales, ¿no es cierto? Que bueno, va a trabajar para el pueblo, va a trabajar para Vicuña Maquena pero el sueldo lo va a pagar la provincia y la nación. Eso también ya está más o menos apalabrado con la gente pero bueno, tenemos que ser gobiernos si no, no podemos bajar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando netamente de procedimientos que se les ofrece a la gente para el 14 de junio. Sí, esas son un tema, unas propuestas. Son propuestas, son compromisos que tomamos de realizarlo. Todo esto se ha hecho con un estudio previo asesorado por gente que ha venido que están haciendo municipios cerquita, no muy lejos, que están haciendo como ser el lado doquinado. Campillo, Cañada Verde, Jovita, Sivan, ahora creo que habían empezado el monte Los Gauchos, Adelia María tiene la máquina también de hacerlo, todas esas cosas. Entonces, si lo hacen otro, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Todo esto es cuestión de gestión, digo, de gestión y tomar decisiones, compromiso. Sí, inclusive cuando estuvimos en la reunión a la de Ciudad de Buenos Aires en Casa Rosada había una mujer de Justiniano Pose que era la encargada de una cooperativa en Justiniano Pose de una fábrica de adoquinado y nos explicó más o menos a grandes rasgos porque también el tema el tiempo apremiado, ¿no es cierto? Nos explicó cómo funcionaba, quién se le había proveído a ellos, al municipio y nos interesó investigando, se puede, se puede dejar algo factible de hacer y bueno, queremos hacerlo, ¿no es cierto? Nico, yo sé que recién te decía como joven se ha conformado un grupo joven con ganas de trabajar, es decir, estamos viendo en los dos partidos también que se ha acercado gente joven con proyectos, con ideas y cada uno en su partido pero en pos de crecimiento de Maquena. Sí, yo personalmente tengo muchos amigos del otro partido, no quiero tener no tengo problemas con nadie como a Sao juega el fútbol, ¿no es cierto? Somos en un pueblo, es un pueblo. Tenemos distintas ideologías que bueno, es como si hincha un equipo de otro, ¿no es cierto? Nosotros de este lado queremos hacerle conocer a la gente nuestra manera de ver las cosas en Maquena, ellos tendrán nosotros, nosotros tenemos la propia y bueno, yo también tengo una idea porque como delegado de un gremio, ¿no es cierto? Yo soy delegado de un gremio de peaje, bueno, de la construcción, tengo la idea de, bueno, el día de, el día, si el 15, el 14 de junio ganamos las elecciones, ya empezar a trabajar, ¿no es cierto? Y empezar con el tema, yo quiero hacer un censo dentro del municipio con el tema de albañiles, electricistas, plomeros, gasistas, que, bueno, censarlos, ver cuál es, cuánta cantidad hay en Maquena, ¿no es cierto? Para el día de mañana, a la hora de hacer una obra, una obra pública, ¿no es cierto? O brindar algún servicio, tener un listado de esa gente por el tema de que a Maquena se mete mucha gente de afuera a trabajar, ¿no es cierto? Yo creo que hay suficiente albañiles y gente de oficio en Maquena como para traer a otra gente de afuera y creo necesario ese... No, no, también se dice y creo necesario que se tenga que censar ese tema por el hecho de que... Para que no venga a trabajar gente de afuera y si viene a trabajar que pague un canon como paga, por ejemplo, el centro de camionero. Que sea igualitario en cuanto al costo, ¿no? Si un albañil gana, qué sé yo, tres pesos la obra, quien viene afuera gana tres pesos la obra. Totalmente dejaron los técnicos, ¿no? Con mano de obra local. El tema que hace ahora mano de obra local, ¿no? Porque esa es una obra que mucha gente dice hubo el gas. No, primero hay que aclarar. No es la red de gas que los tocaría de molde acá. Eso va a ser el día que ahora se cayó el contrato que había, así que tienen que hacer un contrato nuevo, hay que esperarlo. Pero se puede hacer la red de gas y colocar el gas comprimido natural como está en la ciudad de Rufino. Acá estuvieron los que hicieron la obra en Rufino y hemos estado en Rufino, funciona muy bien. No es gas de petróleo, es gas natural comprimido. Viene el camión, están en bajo tierra, lo descarga y están los compresores como una estación de servicio igual. Bueno, toda esa mano de obra. En este momento hicieron un presupuesto que rondaba dándole, haciéndole las instalaciones a las escuelas, comisarías, hospital, todas esas cosas. Llega más o menos la red domiciliaria sin contar las empresas. 26 millones de pesos. El presupuesto como sea en este momento del sanjeado son 8 millones de pesos. Entonces, la municipalidad tiene los medios para crear una cooperativa, asesorar a la gente y crearla de lo que sea. Cooperativa de carpinteros, de podadores, de, no sé, del que limpia las calles. Entonces, eso es hacerlo a través de una cooperativa. que esos 8 millones de pesos no venga una empresa de afuera y se lo lleve. Hacerlo con gente del pueblo, porque es una cosa que no es difícil y más teniendo tantas calles va por la vereda de hacerlo. Todo eso está proyectado, estudiado para hacerlo todo con manos de obra local. Muy bien, Sabino, seguramente lo esperamos la semana que viene, seguramente vendrán algunos más o vendrá el propio candidato que es Daniel, así que por ahora muchas gracias también. Gracias a vos y gracias por haberme salido de lo que es lo que hemos pactado entre nosotros, hablar del proyecto. Está bien, pero quería aclararlo todo, porque yo dije va a faltar que mañana venga uno y diga si gana Fernández con la gente van a cerrar el hospital y van a agrandar del cementerio.